Vamos a ver A ver lo que sale de aquí Porque tú Sí, claro, tú puedes elegir dos cosas De hecho, así es como los ordenadores hacen las integrales, ¿vale? Ellos no saben, no tienen ni idea de lo que están haciendo Entonces tú los programas para que prueben Tú con una función y haz lo que sea, a ver lo que sale La integrada del logaritmo neperiano de X ¿Cómo que no? Vamos a probar la otra Entonces tú en un árbol de decisión y vas haciendo así Y cuando llega aquí dice, ojo, tengo que hacerte integrada No, no, me vuelvo para atrás No mola y el ordenador pues vuelve Y dice, ah, mira Esta derivada es fácil Y esta integral es fácil Ah, pues voy a tirar por aquí, a ver Realmente Las calculadoras que hacen integrales lo que tienen son métodos numéricos No hacen la integral de verdad Pero vamos U por V Menos la integral de V Diferencial de U Claro, esta lo que tiene de bonito es que aquí te queda una integral muy fácil Muy fácil, muy fácil Ya te cae el logaritmo neperiano de aquí Y feburro ¿Vale? Pero ya se integra, es fácil El número afuera Y la integral de X cuba X cuarta partido 4 Se parece a la de antes Que queda un cuarto Un cuarto Entonces voy a ponerlo bonito He sacado un cuarto Y he dejado el X cubo La integral de X cuba X cuarta partido 4 Entonces voy a ponerlo bonito Todo Bob ha testado Lo mismo